Ese dolor va a ser mi castigo por siempre. Pero perdón, ¿por qué? No entiendo por qué me pides perdón. Por lo que dije de ti fueron mentiras. Tú nunca me hiciste nada malo. Eso sé, mi amor. Yo entiendo perfecto que un adulto te obligo a mentir. Y eso es bien confuso. Cuando la gente que se supone que nos tiene que cuidar nos hace contar mentiras y hacer cosas raras, es bien confuso, ¿verdad? Sí, papá sí me lo pidió. Y yo quería que estuviera contento. Yo no tengo nada que perdonarte, Nati. ¿Y sabes qué? De todo esto que aprendimos, las mentiras son terribles, ¿verdad? Pero yo ya te perdoné. Nunca estuve enojada. Yo te amo con todo mi corazón. Sí. Yo te amo, mami. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿De aquí a dónde? Hasta el infinito. ¡No! No, hasta el infinito es muchísimo. Todo eso. Tú puedes ir hasta el infinito, más allá. Ah, sí, eso sería más. Tienes toda la razón. Mi vida. Ven. Ven aquí. Papi, 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 ¿me llevas por mi regalo? ¿Por tu sorpresa? Sí. Vamos. Vente, mira. Vamos a irnos por aquí. Ese es un camino secreto. Me vamos a meter por debajo del agua. ¿Y tú qué tienes? Yo sé que estás feliz. Lo estoy. Estoy feliz porque Natalia ya está conmigo. Ana, pasó algo. Algo que yo sospeché, siempre lo sospeché. Pero cuando lo vi, lo tuve enfrente de mí, no supe qué pensar. Estoy como en shock. ¿Qué pasó? Dime. Necesito que lo tomes con calma, ¿ok? Esto que te voy a enseñar yo lo tiene la fiscalía. Esto es una prueba en contra de Zahid. Llegó el celular de Marcelo. Quiero declarar o contarles que este pechito se metió a robar hace siete años. Asfixiado, hermano. Es un salvaje. Por tu culpa. Cállate. No me voy a callar. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con el cuerpo de mi hija? Tengo derecho a saberlo. Habla. ¡Habla, carajo! ¿Qué hiciste con ella? Si yo he sido capaz de soportar la aberración repugnante de saber que era tu propia hija. Puedo escuchar lo que sea que hiciste con su cuerpo. Zela. Si de verdad hubiera matado a Sofía, ¿por qué te habría apoyado para buscar? No, basta. Basta ya. Basta con un demonio. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Di la verdad. Di la verdad. Por una vez en tu vida, me lo debes. Me lo debes, Juan. Por todos estos años que pasé de dolor. Deja por un día de ser un cobarde en tu estúpida, en tu podrida, en tu miserable vida. Deja de ser cobarde por una maldita vez y dime qué hiciste con mi hija. ¿No me lo vas a decir? Deja eso y habla. ¿Entonces? ¿No vas a hablar? Es la última oportunidad que te estoy dando de decir la verdad. Yo no la maté, Zela. Pero tuve la culpa de que muriera. No tuve el valor para confesarte que Sofía había muerto porque... porque yo ordené su vida. El miedo y la culpa me hicieron pensar que era mejor desaparecerla para siempre. Despedirme de ella ha sido el dolor más terrible de mi vida. Mis lágrimas de arrepentimiento nunca han podido lavar esas cosas horribles que hice. ¿Quieres saber qué fue de ella? Te lo voy a decir. aunque con cada palabra siento que me muero. Ese dolor va a ser mi castigo por siempre. conforme la lancha se alejaba con ella adentro mi corazón se iba apagando poco a poco. a partir de esa noche yo mismo despreciaba mi propia vida. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Mal nacido. Todos estos años dejaste que yo siguiera buscando a mi hija cuando tú ya te habías deshecho de ella como si fuera una bolsa de basura. Misela. Lo hice para darte la esperanza de que algún día podrías recuperarla. Lo hiciste porque eres un cobarde. Misela. ¿Me vas a entregar a la policía? Claro. Supongo que da lo mismo si lo haces o no. En la fiscalía están muy cerca de saberlo. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Solamente te voy a pedir una cosa. ¿Qué? Déjame ser yo quien se lo cuente a Beatriz. Bea y yo tenemos un vínculo especial. Ha sacrificado todo por mí. Esto va a destruirla. Y creo que si yo se lo digo será un poco menos doloroso cuando sepa que me voy a sincerar con ella. Hazlo. Pero que sea la última vez que te acercas a mi hija. Que sea la última vez que te acercas a algún miembro de mi familia. te quiero lejos de aquí. Vete. Esta es la última vez que pusiste un pie en esta casa. Isela, no olvides que alguna vez me amaste. Por favor, no repitas eso nunca más en tu vida. Hoy mismo le voy a hablar a Luisa para decirle que ya no trabajas en los hoteles deluxe y que no puedes volver a poner un pie jamás ahí. deseo para ti, Juan, que el resto de tu vida cargues con el peso de tus acciones. Que esta culpa no te deje vivir en paz ni por un segundo por el resto de tu vida. Vete de aquí.